Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. JJ va a charlar con el Chori Castro. River 18 puntos en 6 partidos jugados. Ayer en la tarde Pulu hablaba justamente de ciertas estadísticas de River que son absolutamente interesantes. Los últimos dos partidos convirtiendo en cada uno 5 goles. River marca primero, ya pasamos la tercera parte del torneo de clausura y está firme, muy prendido en la primera posición. JJ, dale. Bueno, y recibimos a Gonzalo el Chori Castro. Chori, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, un abrazo para todos. ¿Descansaste? Porque me imagino que después de una jornada donde tienen fútbol, hoy es día libre, ¿no? Sí, bueno, depende del tiempo de distancia que haya entre partido y partido. Si te dan el día libre o no. Y bueno, es como jugamos ahora el domingo en la mañana. Tocó libre hoy, así que estoy aprovechando un poco más para dormir, pero tampoco tanto. ¿El equipo viene bien? Sí, el equipo es muy bien. Creo que estamos teniendo un año bueno, diría yo. Se compitió muy bien, aunque no se pudo pasar en la fase sudamericana. Creo que el equipo fue competitivo. Eso un poco creo que también te aleja de la apertura. Estaba con la competición a la vez. Y bueno, esto es capaz que tener un plantón muy justo, capaz que nos dejó un poco en la apertura. En el intermedio empezamos a estar un poco más regulares. Y ahora esa regularidad se está viendo. Y se está viendo con puntos y con victoria, que al final de todo es lo que importa. Y con goles, Chori, 18 goles en 6 partidos jugados, promedio de 3 goles por partido. Hasta ahora en el clausura River es el más goleador del torneo. Sí, creo que hay un plantel de mucho gol. Veníamos generando mucho también en el intermedio. Tuvimos varios partidos que creo que generamos un montón y no se pudieron concretar. Y bueno, al final terminamos empatando esos partidos. Pero bueno, la clausura ha cambiado todo. Se ha dado vueltas esa página y lo que estamos creando lo estamos convirtiendo en gol. Y estoy por la bendición. Tiago Borba, para nombrar alguno, está intratable. Sí, Chaito, ya desde el año pasado que viene con nosotros. Y cada vez viene progresando y creciendo. Viene mejorando muchas cosas que a veces le está costando. Y bueno, el gol sin duda no es algo que le cueste mucho. Pero sí que creo que está siendo el jugador nuestro del campeonato. Y esperemos aprovecharlo. Porque bueno, ya pasó el año pasado con Arezzo, que terminó el campeonato. Y tuvo que marcharse. Y Tiago, si sigue de esta manera, a final de año sin duda que tendrá equipo para salir. Dentro de los jugadores de experiencia, ahí, por supuesto, más allá del Chavo y del cuerpo técnico. En la cancha están vos, el Mono, Hichazo, Salaberry. Hay que hablar mucho también con los jóvenes en este momento, ¿no? Digo, cuando entras en esta racha positiva, que el equipo va líder, que todo el mundo espera que River siga ganando. O a ver qué pasa con River y la tensión está justamente en el desempeño de River. Me imagino que hay que hacer un trabajo también de hablar con los jóvenes, porque tienen muchos jóvenes, con gran rendimiento, para ir llevando de la mejor manera el momento. Sí, eso es constantemente todo el año vaya en una posición que vaya. Yo creo que capaz que se va adelante. Me parece a mí que es más fácil, porque hay que dejar que fluya todo. Todo está fluyendo de muy buena manera. Lo que hay que capaz que hablar y tratar de que se haga entender, de que no hay que comerse ningún cuento ni nada del otro. Nosotros, nuestro objetivo es clasificar a Copa. Estamos en una buena posición, en un privilegio bárbaro de lo que es la clausura. Aprovechándolo, no marearlo con eso y seguir trabajando de nueva manera. Yo creo que es más difícil cuando estás abajo y tenés que convencer a la gente de salir, las cosas no te salen, los resultados no te salen. Yo creo que ese día a día es más difícil de lo que estamos llevando nosotros. Entonces, por ese lado, la gurizada, tenemos la gurizada muy buena también, con muchas condiciones y que te escucha, que creo que eso es importante. Claro. Ahora, ¿se ilusionan? Sí, siempre arrancamos el campeonato ilusionado. Yo creo que el fútbol uruguayo por hoy, en los últimos años, lo ha demostrado, que es un fútbol muy parejo. Más que nada, la ilusión empieza en las aperturas, porque normalmente las aperturas lo están ganando los demás equipos en vez de Peñarol y Nacional. En las clausuras sabemos que Nacional y Peñarol apretan mucho. Y bueno, ahora está Nacional apretando ahí atrás nuestro. Sabemos que va a ser muy difícil sacarlo de arriba. Pero nosotros, con la tranquilidad de, como decimos, cada fin de semana una final nueva, somos el equipo vencer. Entonces, bueno, capaz que por ese lado también esa tranquilidad de que te quieren venir a ganar y donde nosotros podemos aprovechar el juego del rival, en la búsqueda de venir a ganar, nosotros contamos el espacio. Pero tranquilo, tranquilo, porque el objetivo nuestro está en clasificar a Copa. Y después de las últimas tres fechas, yo creo que son cuando decís, bueno, estamos para salir campeón o no. No hemos llegado ni a la mitad del campeonato. Entonces, por eso la hay que tener mucha paciencia. Claro. Y bueno, y dentro de los rivales, me imagino, un partido trascendental va a ser con el propio Nacional. Sí, todos, todos. Quedan muchísimas fechas, ya que tenemos defensor. Es un equipo que viene muy bien. La tabla anual viene a tres puntos tras nuestro. Este es un equipo que tiene mucha gurizada, que corre mucho, muy intenso. Así que va a ser un partido muy lindo, muy difícil de esa gol. Qué bueno que ya a partir de mañana haremos el cierre de lo que fue el partido de ayer y empezaremos a encarar lo que va a ser el partido el día domingo. ¿El domingo fuiste al parque a ver el clásico? Sí, tengo palco y bueno, siempre voy. Cuando puedo y me dan los tiempos, voy a ver a Nacional. ¿Cómo viste el partido? No, muy... Más o menos lo esperaba de esa manera. La intensidad de Nacional está jugando muy bien. Yo creo que Nacional le puede ir al equipo a vencer. Ya lo demostró en el intermedio. Viene jugando muy sólido, muy firme. Me ve recién le está costando armarse y bueno, yo creo que era un resultado que se esperaba y se dio. ¿Cómo viste a Luis? Bien, bien, como siempre. No falla nunca. Y aparte, hay algo que tiene Luis, ¿no? Aparte de tener minutos, con la importancia que genera. Porque todos los hinchas de Nacional, y vos estabas ahí observando, todos estaban expectantes de a ver cómo iba a rendir Luis y si se llegaba el gol de Luis. Y él maneja ese tipo de situaciones con tanta naturalidad y soltura que es para destacar también. Y es un jugador que tiene más de, no sé, 400 partidos. Es un jugador que no le pesa este tipo de partidos. Se agrandan estos partidos. Hay jugadores que cuando más presión y cuando más difícil, mejor se sienten. Y yo creo que a medida que ha pasado toda su carrera, lo ha demostrado que estos partidos son los que lo mejor le sientan. Y nada, lo demostró, volvió a demostrar la clase de jugador que es, o jugador A, que el fútbol uruguayo, gracias a Dios, tiene la oportunidad de aprovecharlo y disfrutarlo. Así que hay que disfrutarlo. Hay algo bueno, Chori, que quizás no se habló tanto, bueno, porque el partido estuvo parado, por eso de las pedradas, las banderas y todo lo que pasó. Pero me parece que hay algo bueno para destacar, que fue el recibimiento de la hinchada de Nacional y cómo eligieron al Morro para hacerle ese homenaje, ¿no? Me parece que es algo importante también, sobre todo para destacar en eso de que el jugador de fútbol no deja de ser persona y termina teniendo problemas como cualquier otro. Y a muchos se le puso la piel de gallina, incluso. Sí, el recibimiento, la verdad, fue genial. La idea que hayan tenido siempre los dos recibimientos son... Soy muy bueno, pero la verdad también te toca un poco lo que es la sensibilidad. Todo lo que había sido el Morro para Nacional y mismo para el Campeonato Uruguayo, lo que haya sucedido, que pueda estar en un momento clave de un partido, que pueda aparecer su imagen, sin duda que reconforta mucho el pueblo tricolor. Y bueno, ojalá se puedan... No que sea con el mismo objetivo el recibimiento, pero sí, esos recibimientos ayudan al equipo y Nacional se vio reforzado en lo que fue a la hora de jugar. Yo creo que el marco público que hubo, la gente como estuvo, fue un espectáculo. Yo lo viví como un espectáculo. Hubieron cinco minutos ahí de 15, de 100, de 100 personas que la verdad que no vale la pena ni hablar. A mí me interesa lo otro, que es la fiesta que vivió, mis hijos disfrutaron, ver a la familia disfrutar. Creo que eso es impagable. Sí, ¿no? Aparte muchos niños también. Esto de que está Luis atrae mucho a los más chicos que viven un sueño de que... O sea, los que tenemos un par de años más, ya habíamos tenido la chance, por lo menos, de ver a Luis un poquito en el fútbol uruguayo. Y para los más jóvenes, que capaz que ya lo vieron directamente en la selección, o no sé, en el Barcelona, o Liverpool, el hecho de poder tener una figura así hoy atrae mucho a los niños y me parece que es importante este tipo de cosas que vos decís, tratar de quedarnos con lo positivo y con la fiesta. Sí, yo creo que también la ventaja de Juan, en el parque. Yo creo que al ser local, la familia Tricolor como que se siente un poco más respaldada y lleva al hijo. Yo creo que si el clásico se hubiese jugado en el estadio Centenario, hubiese sido diferente. Hay capaz que te plantear a ver, porque bueno, porque normalmente la ida al estadio siempre ha cargado problemas históricamente. Entonces, yo creo que lo mismo siente la hinchada de Peñarol cuando juega en su cancha, que puede ir la familia con los hijos. Entonces, creo que también esa parte está buena, que cada uno pueda utilizar su cancha en la localía y que, bueno, se pueda controlar mejor, porque bastante, yo creo que dentro de todo, se pudo controlar lo que fue la hinchada rival. Pero bueno, siempre, como te decía antes, hay gente que no entiende que es un espectáculo, que es un deporte, que la alegría va por barrio, pero está, desgraciadamente, esa gente no entiende y no va a entender, creo yo. Churi, hablando de la localía, River Nacional, con Suárez, ¿al Saroldi? Con Suárez, sin Suárez, va al Saroldi yo siempre. Así que no creo que se cambien. No es una decisión, tampoco no es una decisión mía, es una decisión de lo que es la, no sé si el cuerpo técnico, con la dirigencia, son ellos lo que deciden. Mi opinión es esa, que siempre se ha jugado en el Saroldi, no se tendría que cambiar. Y menos ahora, creo yo, donde estamos los dos jugando arriba y los puntos son importantes. Va a ser lindo partido para jugar, me imagino que siempre especial para vos. Sí, siempre especial. Pero, la verdad, como te decía antes, no estoy pensando en ese partido, estoy pensando en el defensor. Después del miércoles tenemos a Avion. Todavía quedan muchos puntos para llegar a lo que es el partido nacional. Pero sí, no deja de ser un partido especial con el nacional. Cuando Suárez convierte el gol, fue un golazo, vos no hace tanto, convertiste un gol también, similar se puede decir, de mucha distancia contra Peñarol, otro golazo también. ¿Te hizo acordar en algo a eso? Sí, sí, sin duda. Me trajo el recuerdo, más que nada, el movimiento que hace la pelota, dónde entra, aunque fueron de ángulos diferentes, fue un remate sobre pique y ya fue al área. Tiene su parecido. Bueno, esos golazos, los lindos que tiene, que la gente lo guarda en su memoria y en lo personal, siempre me lo hacen recordar de muy buena manera. Está claro que ya con los años, vivís de otra manera, esta realidad que hoy están atravesando con River, esta racha positiva, pero, por ejemplo, el ir al parque el otro día, con River siendo líder, ¿qué te dicen los hinchas de Nacional? ¿Algún comentario te debe haber mandado seguro? No, volvés, me dicen todos, pero bueno, la verdad que contento, siempre yo voy a estar agradecido, como dije en el momento, al hincha, a la gente, y por eso también me reconforta mucho ir al parque, ver los partidos, es un lindo espectáculo, un lindo escenario, la verdad que la cancha está espectacular, el ambiente está de 10, bueno, entonces es lindo y poder ir con la familia también a que disfrute eso, es muy reconfortable. ¿Y volverías? Yo diría que sí, ¿por qué no voy a volver? Pero bueno, ya también son etapas que uno tiene también que ir pasando y bueno, voy diciembre a diciembre, así que de momento, hasta diciembre estoy acá en River y después ya veremos qué pasa. Bueno, una lástima, porque me imagino que para vos, en tu posición, hoy observando a Suárez, poder compartir un par de minutos con Suárez debe ser para el recuerdo. Igual lo vamos a compartir cuando lo enfrentemos ahí de rivales, así que ahí lo voy a tener recuerdo. Debe ser bravo, debe ser bravo tenerlo enfrente también, es sumamente competitivo, Luis. Sí, siempre competitivo, todos son competitivos, yo creo que, en mi caso, y yo creo que como lo va a plantear River, nos vamos a concentrar en nuestro trabajo, ya sabemos lo que hace Nacional, trataremos de, bueno, de tapar la virtud que sabemos que tiene, pero primordial, y lo bueno que estamos haciendo nosotros, es tener nuestro trabajo claro, la manera tanto de defender que atacar, y yo por eso creo que las cosas lo están saliendo muy bien, estamos fluyendo muy bien en la cancha, porque lo que se trabaja en la semana, después en el campo se está viendo reflejado, y eso es lo bueno que nos está llevando también a nosotros, pero de ser un equipo competitivo. Sin ninguna duda, Chori, sin ninguna duda, un equipo con mucha intensidad, ritmo, que está buscando el arco rival, que sacan provecho de esos jóvenes que vos marcás también, con buenas condiciones, así que bueno, lindo presente el que tiene River, va a ser un precioso partido, como vos decías, con defensor, y bueno, disfruten el momento, un placer poder conversar contigo hoy en la mañana, que valoramos mucho. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos ustedes, y bueno, esperemos seguir ahí, lo máximo posible ahí, dando alegría al equipo y a la gente de Arsenebra, y alegrando el espectáculo y el campeonato. Gracias, Chori, fuerte abrazo. Un abrazo grande.